Hola gente como estamos otro videito más por aquí hoy os voy a enseñar un deck profile del Ultimate Form Golden Freezer el Unbanable el que nunca banean vale aquí lo tenemos es la base del que ganó Iván de la Serrano Corp vale así que vamos vamos a ver que hay porque es con las cartas que yo tengo y lo que yo he utilizado que la verdad va bastante bien no es tan top como pudiendo meter el Golden Cooler de SCR pero la verdad es bastante divertido y mola y mola así que nada vamos a ver tenemos Activate Main una vez por turno pones un Freezer Army de tus Battle Cards en el Drop Area y eliges una de tus energías las restandeas y robas una carta muy bueno una vez por turno Activate Main el Awakened cuando llegas a 4 vidas o menos le das la vuelta robando 2 cartas pues el Activate Main de su forma buena del Awakened es que pones una Freezer Army Battle Cards en el Drop y eliges 2 de tus energías las pones en Activate Mode y robas una carta increíble ya restandeas 2 energías en amarillo me parece una fucking locura vale y después cuando ataca roba es decir robas 2 cartas por turno increíble 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 no puedo decir más vale que usamos como método robador tenemos el Tagoma vale que cuando la juegas robas por tanto te da otra carta más las petas las petas y robas y encima restandeas buenísima por 1 vale después aquí tenemos el Jinju Jinju que hace exactamente lo mismo por 1 lo sacas robas y los petas robas y restandeas perfecto 1 o 2 dependiendo de la cara en la que estés después una cosa muy importante de este deck es este Master Rosy el Master Rosy que cuando sale te picas una vida por 1 la juegas te picas una vida y la vuelves a añadir a la mano cuando you play this card choose one card in your life and add it to your hand es decir la juegas y una carta de la vida a la mano perfecto vale y después tiene un activate main que por 1 puedes elegir una de tus vidas y llevártela a la mano y puedes elegir hasta una en mundo de estrella en Kamehameha que no jugamos pero ya te estás añadiendo otra carta de la vida para que para llegar a las 4 posibles para hacer el awaken y empezar a abusar un poco de la mecánica de Golden bastante bueno que te puede picar hasta 2 vidas vale si te lo dejan en mesa para el siguiente turno o en el mismo turno lo haces vale después que más tenemos un apoyo bastante bueno que es el Freezer Skull vale el Freezer Skull que en el activate main eliges una Freezer a mi vale de coste 2 o menos de tu deck y la juegas en rest mode es decir sin las skills negadas no en rest mode y porque llevamos esto porque podemos jugar cualquiera de estas pero también podemos jugar esta pedazo de carta que es el Freezer Malicious Stick vale que la juegas en rest mode y la puedes petar y que pasa si la petas puedes elegir una carta de tu vida añadirla a tu mano ya otra forma de poder añadirte y encima puedes elegir un Freezer de tu mano de coste 2 o menos diferente a este y jugarlo por lo tanto puedes volver a jugar un Tagoma y encima volver a robar es decir te dan muchas chambas de poder hacer un montón de cosas que son increíbles con este deck vale siguiente que tenemos tenemos por aquí el Return of the Army of the Terror vale que tiene un activate main que añades un Freezer con swap de coste 5 o menos de tu deck a tu mano es decir por cero te buscas el de 2 y si no a las energías que viene perfecto vale jugamos 4 para poder encontrar a este que le tenemos por aquí vale es el SSB y Shonoku Golden Freezer tiene el swap de 8 que no utilizamos pero esta cuarta cuando se juega robas una carta y le dices una opponent en battle card en rest mode ignorando barrier y le haces KO y se juega por 2 desde la Z Energy quitando un Freezer Army vale coges un Freezer Army que ya has jugado que no te puedas petar este turno te lo metes en las Zetas por 2 lo juegas encima robas y le petas algo me parece una locura vale y si tienes 3 o más energías y remueves esta carta del juego pues puedes jugar un Yellow Son Goku o Freezer con un coste 2 o menos de tu coste de tu mano o de tu drop así que también es forma de poder sacarte cositas para hacer chambitas y poder robar y poder restantear energías que me parece me parece increíble vale y eso sería más o menos más o menos lo que más se juega dentro del deck vale junto con la Putin que la sacamos en cuanto restemos algo y cada vez que nos haga un counter Putin está ahí para poder ayudarnos junto con el power of the Super Saiyan que ya sabemos que si tenemos una abierta es gratis y podemos activar el activate battle gratis eso es lo que quiero decir si no lo pagas una para hacer el counter attack pero lo que no existe en esa es esto el activate battle gratis si tienes una abierta robas una y eliges una opponent battle card o unison y la resteas bastante bueno y sacas a Putin perfecto vale que más tenemos por aquí muy fácil el super combo por 4 de los Krilines que robas 2 metiendo 1 debajo del deck vale si tienes 4 vidas o menos después para aguantar tenemos el Mecha Freezer Mecha Freezer Riposte estoy yendo rápido porque este mazo ya lo conocéis todos pero me gustaría subirlo mi versión un poco más tranquilita Bad Jet vale tampoco es muy cara es el counter attack que se juega por 3 pero que si tienes 2 energías o más y tienes 2 extras en energía o en drop te sale por 1 y si tienes 1 pues lo que pasa es que solo lo sacas por 2 reduce el coste por cada stracar en el drop y en la energía en 1 así que es bastante bueno y que pasa que cuando se juega pues tu oponente se tiene que que pone en Red Mode una carta cada vez que quiera atacar con cartas que no sean unison una locura vale después que más tenemos por aquí vale tenemos el Sinsenron staple de amarillo que es un counterplay que tiene deflect, unique, barrier y blocker robas 1 y la juegas y que pasa que no pagas 4 ¿por qué? porque si tienes un total de 7 cartas o más entre energía, z, energy, battle y drop esta carta sale por 2 vale y encima es blocker tu bloqueas, lo salvas si tu oponente juega algo vale si juega una battle card pues lo que haces es negarle las skills lo pones en activate mode y negas esta skill por el turno es increíble por tanto blanqueas algo y encima tienes otro blocker más me parece una locura me parece una fucking locura que he metido aquí que no llevo en otros mazos el Realm of the Gods Black Hamehameha esto lo suelo llevar de side vale pero en este mazo me parece increíble porque si tu líder es yellow y eliges una carta y le das 10.000 para la batalla y puedes elegir encima otra si es tu turno pues eliges una oponente en Battle Card en Red Mode y la haces KO o si es el turno del oponente robas una y encima le pones dos Battle Cards en Red Mode me parece increíble es un abuso lo que hace esta carta que la secreta la secreta de este mazo que es un Cold Blood Lash que está limitado a uno ya lo sabéis y que si mi líder es un Freezer Army la Battle Card jugada tiene las skins negadas para el turno es una locura vale después tenemos los Tate Magic para esos dual attack que podamos joder un ratillo vale esto lo niega es muy importante así que nada y encima lo podemos parar con vida si tenemos el parking suficiente me estoy dejando los Unison vale por aquí tenemos el Renew from Evil que es un counter attack que eliges a la attacking card ignorando Barrier niegas tus skills para el turno y no puede ser switch to activate mode vale hasta el final de tu próximo turno hasta el principio de tu próximo turno perdona y encima si tenemos una Unison en juego es gratis muy bueno muy bueno por el core que le llevamos vale que llevamos más un Bardock para tirarnos las cosas robar dos por si lo necesitamos por ejemplo para el turno 5 es el bueno robar dos eliges una una carta de tu mano y la pones en el drop así que otro ataque y más robo sobre todo que más el tyrannical blow claramente que lo tenemos por aquí que ya lo dije en el otro vídeo del otro día vale que es un counter play que si te olvides es amarillo la battle card jugada es de coste 3 o menos lo que hacemos es negarle las skills durante el turno y podemos elegir hasta otra battle card o Unison y negarle las skills me parece ué a ver a ver a ver una perdón 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 como como vale ya ha vuelto no ahora que le he dado dos veces sin querer perdón me parece una locura después que tenemos me parece esta carta muy buena muy buena porque abusas de ella abusas de ella hay que decirlo tiene permanente que durante el turno si tienes una skill battle card in play esta carta gana más 10.000 es un 15.000 cada vez que ataca que pasa que lo juegas por uno haces el active in main vale lo juegas por uno matas algún tagoma o un jinju que tengas por ahí lo matas haces el más uno juegas una battle card de coste uno con desde el drop en red mode con sus skills negadas ya hay un skill les vale por ejemplo pegas 15.000 que pasa que por ejemplo te toca hacer el awaken haces el awaken ya tienes una freeze army en mesa que no tienes que hacer nada vale robas dos lo picas te subes dos energías por ejemplo vamos a decirlo así te matas al jinju y por una vamos a decir que tienes otro otro ire dragon vale y por una puedes volver a sacar otro ire dragon y volver a hacer el más uno volver a jugártelo dejarlo ahí para el turno siguiente y volver a pegar de 15.000 me parece me parece una locura hay que jugar los 4 en cuanto se pueda y ir chetando el mazo ¿por qué? porque encima con esto es una locura una locura vale tienen el power yellow 3 tiene el blocker si esta carta tiene 4 markers o más cuando es jugada eliges una X X o ponen battle cards en red mode ignorando barrier que sea igual al número yellow unison en tu drop vale por tanto si tienes los 4 ire más algún songoan ya son 4 o 3 o los que necesites y le haces KO pero siempre que tenga 4 markers o más y recordemos en el power yellow ¿vale? muy importante en power yellow 3 pensando ¿vale? y después active en más 1 robas una carta pero el bueno es el menos 3 porque cuando lo juegues vas a intentar hacer el menos 3 si tienes si consigues tener 4 markers o más en él y le haces eliges un líder le das más 5.000 al líder y a esta carta ¿vale? y hasta el final de lo oponer next turn por tanto en tu siguiente turn será un 20.000 el líder bastante bueno y esta carta será un 25.000 para que no te la puedan matar tan fácilmente y esta carta gana triple attack o sea haces 2 ataques la dejas encendida o sea la dejas en activate mode para hacer un bloque en el siguiente turno o vas a matar vas a matar y ya está ¿y cómo vas a matar? turno 5 lo que más me gusta Celseno con lo que tenemos se puede dar perfectamente y si no ¿sabéis qué podemos hacer? meter algunos boost meter algunos boost no tengo el golden cooler por eso juego esto ¿vale? con los mechas y con los swap se puede hacer perfectamente el swap de 12 es difícil tienes que contar muy bien las cartas tienes que jugar muy bien ¿vale? y por tanto la mejor compañera del Celseno es el counter counter que si tienes 6 resteadas robas 2 y si no robas 1 ¿vale? ¿se podría jugar el golden cooler mejor y aprovecharlo mejor? sí pero si jugas bien tus cartas y puedes jugar el Celseno como es lo mío y poder no gastarme más dinero en cartas lo voy a hacer el Celseno está barato lo voy a jugar con los costes 1 puedes igualar cartas y si no pues siempre tienes la baraja o sea la oportunidad de meter un coste 8 de meter el BOO de coste 8 y sacarlo por 1 que tampoco pasa nada quitas alguna de las return de Adminor de Terror dejas 3 metes un BOO si ves que no lo puedes hacer y y te sacas un Celseno ahí más rico que rico ¿eh? así que nada vamos con el ZDEC ¿vale? ZDEC que lo tengo por aquí voy a verlo para no equivocarme chicos vale tengo el ULONG muy importante como os dije el otro día que una vez por turno pues eliges una Battle Car y le igualas el poder ¿vale? por ejemplo cualquier secreta un 40.000 pues ya tienes algo de 40.000 en el campo que es increíble vale jugamos este Vegeta porque sale por 1 y por 1 y lo que hacemos es poner una carta de la mano en el botón de DEC y cuando es jugada lo que hacemos es añadir una carta de la vida a la mano y encima robar una nos ayuda mucho a filtrar un poquito pues las cartas de la mano si no nos gusta algo pero sobre todo para poder llegar a esas 4 vidas cuanto antes ¿vale? y jugamos 2 después jugamos 2 del SS3 de Vegeta que es un Dual Attack que cuando se juega matas una Battle Car y no dando Barrier y si esa Battle Car estaba en Res Mode gana crítico es un 20.000 crítico Dual Attack un pepino juego uno de estos más o menos lo mismo que el que el Vegetta SS3 pero al revés en vez de ser 3 y 2 es 2 y 3 ¿vale? es Deflect Dual Attack este tiene Deflect muy importante por si juegas contra algún mazo que te pueda romper lo más importante de esto es el auto que tiene que si tiene tu oponente tiene 5 cartas son más en Res Mode que vas a intentarlo siempre cuando esta carta es jugada gana crítico y Barrier por lo tanto sería un 10.000 crítico Barrier Deflect y encima cuando esta carta ataca eliges una oponente Battle Car en Res Mode y la haces KO ¿vale? y es Up To por tanto esta carta gana el 5.000 siempre en el turno por tanto primer ataque es 15.000 crítico y segundo ataque es 20.000 crítico muy buena muy buena carta y después para terminar tenemos esta que también es el Blanqueador ¿vale? que por 3 energías y 2 Z Energy tiene Deflect y Barrier cuando esta carta es jugada eliges una oponente líder Unison o Battle Car en Res Mode y no puede atacar hasta el final del su próximo turno ¿vale? así que le tendríamos parado pues un turnito muy rico y después si esta carta está en Res Mode cuando tu oponente juega algo que lo puedes elegir puedes poner una Z Energy en el drop y si lo haces eliges una oponente en Battle Car o una Unison la pones en Res Mode y niega sus skills otro igual pues muy parecido al al hoy no me sale el nombre al Sin Senron que que te ayuda a blanquear cartitas y tener un control mejor del del deck así que nada me parece un mazo increíble gracias Iván por dejarme la base y cambiarla un poquito a mi manera y a mis cartas que tengo ahora mismo y nada chicos espero que os haya gustado y nos vemos el próximo día con el nuevo mazo de BT22 ¡Suscríbete al canal!